Música Hola amigas, hola amigos, que tal están? Espero como siempre que todos se encuentren de maravilla Sean bienvenidos a otro nuevo video de El Rincón de Marco Aquí todos sabemos que en la actualidad nuestro planeta tierra es un paraíso en comparación a los infiernos Que podemos ver en el siniestro universo de Warhammer 40.000 Para nadie es un secreto que si tuviésemos que comparar ya mismo Este es por donde quiera que lo veas un mundo de placer y bienestar para muchos ciudadanos imperiales de este universo de ciencia ficción Ríos, montañas y campos abiertos, todo en un mismo sitio Ah, y también aire que puedes respirar sin tener que morirte Es contigo Armagedón Sin embargo, esto es Warhammer 40.000 y aquí te vengo a hablar de 5 planetas colmena en los que literalmente sería una pesadilla vivir Como curiosidad, muchos de esos planetas han sido arrasados por guerras Ya sea contra Zenos o el caos Dicha la breve introducción, recuerda como siempre que este es El Rincón de Marco y yo Marco estaré a cargo de la narración el día de hoy No olvides suscribirte, comentar, darle like y activar la campanita para estar atento a las nuevas entregas del canal Y también recuerda que una vez al mes estamos haciendo un sorteo por 20 dólares en Binance Así que si estás interesado, por favor regístrate en el link que vas a encontrar en la caja de comentarios Comencemos Primero lo primero muchachones Según la definición de este universo de ciencia ficción, un mundo de colmena es un planeta Que tiene poblaciones humanas casi innumerables Así como por ejemplo, enemigos asedian a la humanidad Además se estima que los mundos colmena comprenden entre el 10 y el 25% de la cantidad total de planetas imperiales Las cifras exactas son difíciles de establecer debido a las características burocráticas del imperio del dios cadáver Las poblaciones de cada mundo colmena son enormes y casi todos los alimentos necesitan ser importados Un mundo colmena al que no se pueda llegar temporalmente por medio de la disformidad Sufrirá una hambruna devastadora en muy poco tiempo Se convertirá en una vasta catacumba de lunáticos llevados a excesos de salvajismo urbano y anárquico por el hambre y la claustrofobia Los mundos colmena son peligrosos ya que son demasiado grandes para vigilarlos con seguridad plena Y sus ciudadanos suelen estar desequilibrados cuando no completamente locos Se sabe que la de tus árbitres asesina personas a diestra y siniestra en estos planetas para reducir su población a niveles un poco más manejables Por tanto miles de millones de personas pueden vivir asignadas en una sola ciudad colmena Cada uno de estos habitantes de los mundos colmena es un soldado potencial para las fuerzas imperiales Incluida la guardia imperial y los marines espaciales Cabe destacar que los mundos colmena aportan la mayor parte de reclutas de la guardia imperial El violento estilo de vida pandillero al que se ven expuestos a vivir la mayoría de sus habitantes Hace que ya estén curtidos y experimentados en el combate Casi todos los reclutas saben manejar un arma Los mundos colmena también sirven para poblar planetas recién descubiertos Los ciudadanos imperiales son recogidos de varios mundos colmena Voluntaria o involuntariamente y enviados a colonias lejanas Un ejemplo de esto sería Medusa V Los mundos colmena tienen enormes radios de importación-exportación Vendiendo así una amplia gama de materiales y dependiendo de la importación de comida y agua Al igual que la mayoría de los mundos imperiales, la sociedad de los mundos colmena tiene clases diferenciadas Con una clase dirigente y una clase trabajadora Invariablemente, las clases más bajas habitan en los niveles más profundos, decadentes y contaminados de la colmena Demos inicio entonces con los planetas hablando sobre Ichar IV El cual es un mundo colmena situado en el Segmentum Ultima, al norte galáctico de ultramar Es un centro industrial vital para la región que produce suministros para muchos ejércitos Una de las principales exportaciones del planeta es el mineral y las microproteínas Al comienzo de la segunda guerra tiránida estaba infestado de un culto de Gensteelers que operaba bajo el nombre de la hermandad Este culto instigó una rebelión en el planeta que llamó la atención del inquisidor Akmar La hermandad tenía el control del planeta cuando Akmar llegó al sistema El inquisidor, ni corto ni perezoso, solicitó ayuda al capítulo de los marines espaciales de los ultramarines Para sofocar la rebelión Marnius Calgar, señor del capítulo de los ultramarines Llegó 39 días después a bordo de la barcaza de batalla de los marines espaciales llamada Octavius Finalmente, con el apoyo combinado de los ultramarines Las fuerzas de control planetaria y la guardia imperial La inquisición destruyó con éxito la invasión y limpió el planeta de todos los Gensteelers Sobre el clima de este planeta no se sabe mucho Pero lo que sí se sabe es que su población total es de 500.000 millones de habitantes Para ponerlo en perspectiva, nuestro planeta alberga en este momento Unas 8.200 millones de personas Eso quiere decir que en Ichar IV hay 60 veces más población que en nuestro planeta El segundo mundo del que hablaremos será sobre Vergast Este es un mundo colmena situado en los mundos Sabbat Tras la victoria imperial en Valhaut El señor de la guerra del caos, Asfodel Escapó de las fuerzas imperiales y llegó a Vergast Donde corrompió la ciudad colmena de Ferrozoica Y atacó las colmenas vecinas de Vanik y Verm Vanik fue destruida por armas atómicas y millones perecieron allí Solo imagina esa pesadilla al momento del bombardeo Mientras que Verbum sufrió un prolongado asedio Una fuerza de socorro de la guardia imperial se unió a los defensores de Verbum Y consiguió repeler a duras penas el ataque del caos Aunque la propia ciudad fue destruida Asfodel fue asesinado en una incursión de comandos dirigida por el coronel comisario Ibram Gaunt Tras los terribles acontecimientos de la guerra A Verbum se le negó la ayuda imperial Y su población se dispersó por otras ciudades colmenas Algunas de dichas ciudades se construyeron desde cero Sin embargo, en los últimos años de la cruzada Una modesta contribución imperial permitió a Verbum reconstruirse gradualmente No se sabe a ciencia cierta cuántas personas vivían en Vergas Lo que sí se sabe es que para recuperar dicho planeta Se enviaron entre 6 y 20 millones de hombres de la guardia imperial Tres compañías de puños imperiales Tres compañías de los serpientes de hierro Y dos legiones titánicas enteras Como dato, muchas de las milicias leales al emperador Posteriormente se unieron a la guardia imperial Vamos con el siguiente Cuando se trata de mundos colmenas conocidos Este es el que más destaca en este conteo Necromunda es un mundo colmena ubicado en el segmento solar Y un importante productor de municiones para la guardia imperial Las forjas de Necromunda producen pistolas láser, autopistolas, escopetas y pistolas de perno Entre otras armas El planeta también proporciona un gran número de tropas a la guardia imperial Así como otros suministros Necromunda es típico de la mayoría de los mundos colmena Sus ciudades colmena están plagadas de poderosas bandas Necromunda fue fundado hace 15.000 años como colonia minera y manufacturera Anteriormente había formado parte de la continuidad de Araneus Un pequeño imperio de humanos gobernado por una tecno nobleza Tras derrotar a la continuidad Fue liberada de la presencia orca por los puños imperiales durante la gran cruzada Estableciendo los estrechos lazos entre Necromunda y el capítulo En la actualidad sigue siendo un mundo de minas, fábricas, refinerías y plantas de procesamiento El planeta es una inmensa potencia industrial que fabrica miles y miles de artículos diferentes Para su uso en los sistemas planetarios cercanos No se sabe a ciencia cierta su población Pero si se sabe que al igual que Echar IV son cientos de billones Como todo planeta colmena en Warhammer 40.000, Necromunda no es la excepción Y está plagado de una cantidad absurda de mutantes que habitan los niveles más bajos de las ciudades colmenas Esto es un problema pues los mutantes que no son asesinados por el Adeptus Arbites O la propia Guardia Imperial Forman sus propias bandas y arrojan incursiones a los niveles más altos Asesinando a todos los que puedan y robando recursos importantes Continuamos Mordian es o era un planeta con bloqueo marial El tiempo de rotación del planeta es igual al tiempo de su revolución alrededor de su sol En consecuencia la mitad del planeta está o estaba en perpetua oscuridad Mientras que la otra estaba constantemente quemada por el inclemente sol Toda la vida está en su lado oscuro Por una buena razón Mordian también es conocido como el mundo de la eterna noche Los cientos de millones de habitantes de Mordian viven en una superficie de apenas una décima parte del planeta Tierra Déjenme explicarles esto rápidamente La superficie cuadrada del planeta Tierra es de 510 millones cuadrados de kilómetros Por tanto un décimo de esta superficie vendrían siendo 51 millones de kilómetros cuadrados Y el continente más grande en la Tierra es el continente asiático con 44 millones de kilómetros cuadrados Por tanto es como si agarráramos toda la población o más del planeta Tierra y la metiéramos en Asia Así de hacinados viven esos pobres bastardos en Mordian Las ciudades de Mordian se caracterizan por torres piramidales de varios niveles que se elevan como montañas hacia el espacio El gobierno se conoce como la tetrarquía y controla y raciona estrictamente los escasos recursos del planeta Mordian engendra descontento de forma natural y la guardia de hierro es lo único que se interpone entre el orden y la anarquía total La mayor amenaza a la que se enfrentó Mordian surgió como resultado de una conspiración entre los cultistas del caos Invocadas por un hechizo las naves del Ojo del Terror arrojaron marines del caos desde los cielos Y los demonios aparecieron en las calles En la batalla del planeta la guardia de hierro de Mordian salió victoriosa de la invasión Tras la resurrección de Roboty Gilliman y la formación de la Gran Grieta Mordian fue uno de los miles de mundos que quedaron varados en el Imperium Nihilus Posteriormente Mordian fue asediada por los marines traidores de los mil hijos durante la invasión del sector Stigius Y aunque la cruzada Stigius del Imperio rompió el asedio más tarde Demostró lamentablemente no ser rival para las fuerzas invasoras de Sench La cruzada abrumada pronto se vio obligada a retirarse del sector Stigius Y no se sabe si algún miembro de la población de Mordian escapó con dicha cruzada Antes de que el sector cayera en las garras de los dioses del caos Supongo que pronto lo sabremos Lo que más resaltaba de este planeta era la terrible humedad que era extrema y asfixiante Y la tasa de suicidios extremadamente alta debido a las condiciones infrahumanas del planeta El último planeta del que hablaremos será de nada más y nada menos que Vigilus En los años anteriores a la apertura de la gran grieta Vigilus era una fuente vital de mano de obra y material para las interminables guerras del imperio y el dios cadáver El planeta está formado por vastas ciudades colmenas y forjas colosales Interrumpidas por páramos polvorientos y desérticos Y depósitos fortificados que contienen el escaso suministro de agua potable en el planeta Por su economía Vigilus era conocido por exportar una excelente tecnología defensiva Gracias a un dispositivo encontrado por los tecno sacerdotes locales Tras la apertura de la gran grieta Vigilus quedó dentro del imperium Nihilus Y se ha convertido en una de las únicas rutas estables de un lado a otro de la grieta Lo que le hace estratégicamente vital Como resultado Vigilus se ha convertido en un santuario y bastión para los refugiados hacinados En sus colmenas que desean atravesar el guantelete de Nagmund Cada una de ellas está protegida por campos de fuerza de clase bastión Cargados psíquicamente que dejan en estado comatoso a cualquiera que intente traspasar sus límites Lo que permite a los defensores masacrarlos a placer El mundo se convirtió rápidamente en una popular fortaleza del mecánico Como curiosidad debido a su ubicación estratégica Vigilus ha sido víctima de un gran número de invasiones que incluyen orcos Cultos Genstealers Eldars Oscuros Y Eldars Y por supuesto las tropas del caos Vigilus es un planeta árido como un cuenco de polvo Y como resultado el agua es extremadamente valiosa y escasa Incluso el consumo de agua se considera un símbolo de estatus Los pobres por ejemplo beben agua amarilla de mal sabor de las profundidades subterráneas Conocida como aqua subterra Mientras que la élite bebe agua de icebergs derretidos conocida como aqua glacius La población del mecánico de Vigilus bebe aqua meteoris Que se obtiene de asteroides en órbita Mientras que la eclesiarchía bebe aqua sanctus Purificada con aceites sagrados Su población cuenta con 167 mil millones de habitantes O lo que es lo mismo Casi 21 veces mas que nuestra población actual en la tierra Así que nada si este video te gusto por favor dale like Suscríbete Comenta y activa la campanita para estar atento a nuevas entregas Nos vemos en la próxima ocasión Chao